Oh no, ya volvimos, déjame invitar a las chicas. Go over there. You're going to make the cuero? Yeah. For all of us? No sé si quieren, ya, si quieren. I want some. I want some. I want with strawberry. I want with strawberry. With strawberry? Yeah, ahorita vamos a comer todos este. Hola, chicas, voy a hacer una receta. Vamos a ocupar fresas, espinacas, leche de soya. Vamos a ocupar dos plátanos. Y unos dátiles. Están mojados para que se queden más rápido. Sí me alcanzan a ver. La luz como que no me ayuda, chicas. Traté de trabajar con la luz, pero no pude. Tengo que ponerme en la mesa y no tengo un enchufe cerca. Hola, hola, Lilian. Hola, Erika. Miren, Lilian. Te cambié el nombre, mira. Ya te tocaba que te cambiara el nombre. Ay, no. No. Hola, Jiménez. Qué bueno que se están conectando. Qué chido, 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 chido. Bueno, vamos a agregar los plátanos. Vamos a agregar las fresas. Las fresas estas las tuve que bajar del congelador hace una hora porque las congelo. Mentiras, hace una hora no. Como media hora tiene salida. Ya lavé las espinacas también. Ya lavé las espinacas bien lavadas. Nomás quería estar lista para cuando ustedes llegaran aquí. No tardar mucho en el video. De todo modo, este video lo voy a bajar, lo voy a subir a YouTube. Bueno, chicas, déjenme agarrar una cuchara, se me olvidó. Oh, acercar una cuchara. Oh, vamos a ocupar canela y polvo también. Y voy a agregar unos dátiles. Y yo voy a agregar cuatro dátiles. Porque voy a hacer unas galletas más tarde y quiero tener un dátil. Quiero tener unos dátiles para hacer unas galletas de plátano. Y quiero tener dátiles. No tengo muchos y no están baratos, están bien caros. ¿Para qué sirve? Miren, yo no sigo una dieta, chicas, como les digo. Ah, la luz, ¿cómo que me pego? Ah, yo creo. Es mi desayuno, es un desayuno por si quieres, no tienes idea, si no quieres comer carne o huevo o así. No, no puedes tomar leche, estás malo. No, 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 no. Lo quiero bien licuado. Solo le voy a echar más. ¿Qué es? Leche un cuarto. Le voy a echar un vaso entero. De leche de suyo. Porque mis hijos también van a tomar y no acerquen ni la tapadera. ¿Dónde, mi amor? Acá te pese. Ay, no, no acerquen la tapadera. Déjenme agarrar un plato tipo mexicana yo, 100%. Voy a agarrar un plato para, para hacer la tapadera. Ya, ya, bájale un poquito más. Va a estar así. Y lo vamos a licuar. Ya que está así, lo vamos a licuar bien. Vamos a echar la canela. Canela al gusto, chicas. Canela al gusto. A mí me gusta bastante la canelita. Solo le voy a echar como una cucharadita, creo que. Creo. No sé. ¡Vamos! 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 Ahí está. No lece. No puedes tomar leche papi. Déjeme muestro mi licuado. Miren. Y te puedes tomar dos, tres. O puedes tomártelo así y luego con un plato de fruta. Está bien bueno, bien bueno. Le van a gustar que son dátiles. Ay, no sé cómo enseñarles. Déjenme saco uno. Para que... ¿Quieren? Sí. Para que lo prueben. Déjenme les sigo a los niños. ¡Ven! 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 ¿Ven? ¿Ven? Le estoy dando a los niños. ¿Quieres? ¿Qué le gusta? Banana. No. Tómate poquito poquito ahorita y si quieres más ahorita le estamos mal. ¡Ahí está chicas! Un... Una receta fácil. Esto es bueno. Está bueno. Y a ver. Le pueden dar a sus hijos. Está bien bueno. Es un... Un licuado. Unas ideas de lo que podemos hacer cuando... Decimos... ¡Ay! No podemos comer nada de carne. Sí podemos comer muchas cosas y bien ricas. Después de esto lo puedes acompañar, como les digo, con un plato de frutas. Ah... O con un plato de avena. Se lo toman como licuado. Está riquísimo. ¡Riquísimo! Y así me antojó. Se da tarde y me dices, ¿qué tal? ¿Qué tal se salió? Y... Me dice, sí, la idea. Está bueno. Sí, yo digo, pues si están... Quieren comer saludable. Le pueden dar a los hijos comer saludable. Tengo un cochinace. Las tengo puestas en un plato. Porque mi aparatito se queda así como parado para no traer el teléfono así. Y... 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 Y mi hijo quiere jugar con el teléfono. Ya. Ya, mami. ¿Pero qué chufo? Me quiere quitar el teléfono. Gracias por unirse, chicas. Este video lo voy a bajar y lo voy a subir a YouTube para que vayan y me sigan en YouTube. Y el video, pues si se les olvida la receta, van y le hacen click y ahí me van a encontrar. Click. Ahí está la Lidia. Ja, ja, ja. Ahí está licuado. Ahí está licuado. So, espero que les haya gustado la receta, chicas. Está súper fácil. Está bueno. Está nutritivo. A mí me gusta. Y, pues, yo me puedo tomar un vaso grandecito. Bien a gusto. Hasta que quede bien llena. Mmm. Y, pues, como les digo, estos días estuve comiendo tortillas de harina y ya las voy a eliminar. Ah, porque estaban bien buenas. Comía burritos de frijoles. Y, comiamos. Hola, buenos días, nena. Ajá. Sí, lo haré. Háganlo, háganlo. Sí, de qué son los... Qué son los dátiles. Oh, se me olvidó señales, papi. Estoy ocupada. Todo ayuda. Déjame saco uno. Los venden en el Walmart. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tiene como la forma de cucaracha grande. Sí. Ja, ja, ja. En serio, miren. Ya era cucarachota grandota. Ja, ja, ja. Casi. Tiene la forma, pero es una fruta. Salen en las palmas. Sí. Salen en las palmas. Eww. Y es bien dulce. Es súper dulce. Tiene bastante hierro. Para las que tienen anemia, como yo, tiene... ¡Uh! Tiene mucho hierro, chicas. No tienen idea de cuánto hierro tiene el dátil. Vayan a googlearlo y luego me cuentan. Para que luego no me digan que no estás comiendo esto, que no... ¡Estoy comiendo bien! ¡Ah! Para que sepan lo que estamos agregando a nuestro licuado. Ya... ¿Quieren más? No. Ah, voy a tener que hacer más. Las dejo, chicas. Voy a hacerles más a los niños. Voy a seguir aquí. Y... ¡Los amo! Las miro después. Gracias por acompañarme. Gracias, gracias, gracias. Espero que les guste la receta. Dejen el puntito para que no se pierda. Y gracias para Lidia que está compartiendo, que ya la mire. También a la nutrióloga. Una de las nutriólogas que anda por ahí, que también anda publicando. Y a otras muchachas, que olvidé su nombre, que también está participando. Y también a ustedes, que si pongo un post, ponen... Chica, les quiero poner entreaviso que es imposible para mí estar las 24 horas aquí en el teléfono. Porque tengo los niños, son 7 hijos que tengo y estoy en otros grupos. Y no puedo estar en todas partes. Y, pues, sí. No nomás yo hago el grupo. El grupo lo hacemos todas. Todas hacemos las del grupo. No, yo. Sí, yo lo hice, pero... Recuerden que tengo muchas cosas que hacer. Ah, no. Soy una mamá completamente, 100% al tiempo. O sea, trato de meterme cuando puedo. Si no estoy en este Facebook, estoy en mi otro Facebook. Ya saben, mi otro Facebook está porque... Ya ves que yo en mi otro Facebook no puedo hacer live video. Así es que las dejo, chicas. Ya hablé mucho siempre. Hablo mucho antes de despedirme. Y, pues, ya. Las dejo. Cuídense. No olviden suscribirse a mi canal de YouTube. Búsquenme Lidia Chips de Belleza. Vayan y búsquenme, eh. Suscríbanse. Las voy a estar mirando. Ahí me llega. Fulana casi suscribió. Bueno, chicas. Cuídense. Bye. Espero que les haya gustado la receta.